¿Cómo están los planes? Bueno, bien, gracias. Aquí compartiendo un poco de humor contigo y los muchachos. Tratando de sonar nuestra música cada vez más en otro país. Tú siempre has sido un revolucionario, o sea, tú has roto esquemas que realmente la gente muchas veces no asimila de inmediato, pero después sí se acostumbra al estilo que realmente tú proyectas. Sí. O sea, ¿tú te has dado cuenta de eso? Sí, sí. O sea, muchas veces la gente no se da cuenta de las innovaciones que tú proyectas, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, porque... Por la fusión de ritmos y todo eso. Seguro. Creo que es importante buscar nuevas vías de música, nuevos sonidos, nuevas expresiones, que tengan acorde con lo que nosotros somos como país, como pueblo, y enseñar la salsa de nosotros. Tú te sientes muy, muy, muy patriota, muy dominicano. Sí, mucho. ¿De verdad? Sí, caribeño, dominicano. Me siento como si fuera... ¿Cómo? Oye, el nombre del grupo. Pero quítate su lente, viejo, porque vamos a respetarnos. Dominicán. Dominicán. Aquí no hay más nada que hablar. Duluc y su Dominicán en Caribe Show. Yo soy Ogún Valenyo y vengo de los olivos a darle la mano al enfermo y a levantar los callos. ¡Él, hermano! Yo soy Ogún Valenyo y vengo de los olivos a darle la mano al enfermo y a levantar los caídos. Yo soy Ogún Valenyo y vengo de los olivos a darle la mano al enfermo y a levantar los callos. ¡Oh, oh! ¿Para que te levantes? ¡Chulimón, hermano! Que yo soy Ogún Valenyo y vengo de allá, vengo a levantar al que nos ve. Yo soy Ogún Valenyo y vengo de allá, pa' que en tu almoada no falte un querer. Que yo soy Ogún Valenyo y vengo de allá. Me voy con el viejo que sabe bailarlo, sabe componerlo y sabe tocarlo. Me voy con el viejo. Yo soy Ogún Valenyo y vengo de allá, pa' que yo soy Ogún Valenyo y vengo de allá. Y vengo de allá, pa' que yo soy Ogún Valenyo y con mi espada vengo a cavar con el mar que te está cavando. Con mi espada vengo a cavar con el mar que te está cavando. Me voy con el viejo, pa' que yo soy Ogún Valenyo y sabe bailarlo. Que viva Santiago, viejo querido, lo africanizó Valenyo. Que viva Santiago, viejo querido. Lo africanizó Valenyo y vengo de allá, pa' que yo soy Ogún Valenyo y vengo de allá, pa' que yo soy Ogún Valenyo y vengo de allá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Panigua, panigua! ¡Panigua! 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 La División 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 La División